Música Amigos y amigas, muy buenas noches. Nos encontramos como todos los lunes en el arriero y hoy, aunque estamos en una crisis política quizás la más importante o la más dura que viene sufriendo el gobierno de Ollantumala no vamos a hablar de la política de hoy sino más bien vamos a hablar de una muestra que se va a inaugurar el día viernes en el Museo de Arte de Lima y la muestra, que es parte de un proyecto que va más allá de la muestra se llama Perder la Forma Humana una imagen sísmica de los años 80 en América Latina así que, si bien no vamos a hablar de la crisis política creo que sí vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que fue y lo que sigue siendo la política en nuestro continente y para eso tengo, ya están en el set mis invitados mis invitadas, mi invitado y mis invitadas Ana Longoni, de Argentina Fernanda Carvajal, de Chile y Miguel López, viejo conocido de la mula, de Perú muy buenas noches Hola, ¿cómo estás? Empezamos con Miguel Miguel, tú que eres de la casa, digamos Miguel, ¿de qué trata esta idea, de esta muestra, de esta exposición, de este proyecto que se llama Perder la Forma Humana? ¿Qué nos trae esta muestra? ¿Qué nos quiere decir? ¿A dónde apunta? En estos tiempos donde en el Perú los 80 y los 90 también retornan permanentemente Bueno, la exposición Perder la Forma Humana es el resultado, un primer resultado de un largo proceso de investigación en el cual estamos involucrados varios investigadores, historiadores, activistas, sociólogos de América Latina nucleados en torno a la Red Conceptualismo del Sur que es una plataforma de investigación sobre las intersecciones sobre arte y política que ha ocurrido en América Latina desde los años 60 hacia adelante La exposición es un proyecto para el cual nos hemos juntado un grupo de alrededor de ¿cuántos sabemos? 30, 31 personas y que intenta pensar de qué forma se transformaron las maneras de hacer y de hablar de política en los años 80 La manera en la cual lo entendemos los años 80 no es como una suerte de décadas cerradas así como que comienza en el 81 y acá en el 89 o en el 90 sino que intenta pensar un proceso procesos complejos procesos más amplios En ese sentido para nosotros los años 80 comienza con el golpe militar de Pinochet en el año 73 que de alguna manera clausura todo un horizonte revolucionario y toda una manera utópica digamos entender el arte el arte en relación a la revolución que se inaugura con la revolución cubana digamos ese proceso se clausura de alguna manera con el golpe militar y además también da inicio a otro proceso que es un proceso de persecución que va casi yo diría que se cristaliza muy claramente con la operación Contor con ese operativo militar de aniquilamiento que naturalmente exige un replanteamiento de la estrategia de resistencia y de enunciación política en el espacio público Ana Sí Tú eres escritora y tú has investigado estos temas es un libro muy conocido sobre el tema bueno varios pero uno de ellos es traiciones ¿no? O sea esto que plantea Miguel ¿no? estamos esta exposición se se inicia digamos en este momento crucial en la historia de América Latina que fue el golpe de Pinochet ¿no? y él plantea el tema de la operación Contor este este arte que surge o estas manifestaciones culturales que surgen como formas de resistencia son o sea podemos hablar de un movimiento de movimientos ¿cómo lo como lo como lo calificarías? Bien creo que exploramos varias vías varios tipos de proceso ¿no? por un lado nos pusimos a indagar sobre lo que llamamos activismos artísticos es decir modos de hacer arte de entender la práctica artística vinculada a los movimientos sociales particularmente intensos en torno a los movimientos de derechos humanos ¿no? sobre todo en Argentina en Chile en Uruguay allí encontramos lo que llamamos estrategias creativas del movimiento de derechos humanos que muchas veces olvidan su origen artístico por más que las hayan sido iniciativas de artistas porque son tomados por una multitud ¿no? que asume ese tipo de esos modos de hacer para dar visibilidad pública a los reclamos contra la represión o para dar visibilidad pública a los desaparecidos ¿no? y allí encontramos estrategias muy diversas desde el uso de fotografías el uso de siluetas de máscaras y otras formas de poner el cuerpo para digamos desde soportes muy precarios y muy efímeros instalar esta cuestión en el espacio público que está vedado el hecho de que se olvide de que eran artistas en un inicio tiene que ver con que en este contexto de dictadura y de represión los artistas no aparecían públicamente o ¿por qué es que pasa esto? justamente porque me parece que se corren de las formas convencionales y los territorios más habituales de circulación del arte o sea la galería el museo y instalan otro tipo de lógica de circulación donde la cuestión de la autoría de la originalidad o del valor de la obra están totalmente borrados lo que importa ahí es idear un modo de hacer con otros que le dé impacto visual que le dé formas de comunicación alternativas que formas de articular colectivos por eso Miguel hablaba más bien de formas de enunciación de la política diferentes las que se empiezan a gestar en esos años Fernanda tú eres chilena socióloga yo estaba en Chile hace poco justamente en vísperas de los 40 años del golpe y encontré un Chile distinto al que uno encontraba hace unos años digamos como una ebullición como una recuperación de la calle ¿esta nueva generación conecta o sea hace como decirlo se engarza con estas experiencias artísticas de las que estamos hablando o son otras cosas yo creo que hay una memoria subterránea pero muy subterránea de algunas de las prácticas que surgen en los 80 bueno el movimiento estudiantil que surge ahora del 2007 en adelante en realidad es muy curioso porque retoma igual una herencia del movimiento estudiantil durante la dictadura y a nivel de las prácticas simbólicas que se utilizan en la calle si bien ellos son muy innovadores y hay toda también una apropiación de los medios que se yo esto de hacer las grandes coreografías en las calles que se yo me parece que es algo generacional muy marcado pero a su vez hay cuestiones como por ejemplo una obra que fue de comienzo de los 80 de un grupo de un colectivo artístico chileno que se llama colectivo de acciones de arte el CADA que fue el no más que está muy presente en la exposición es un dispositivo que se apropió por ejemplo en todas las marchas estudiantiles no más lucro en fin o sea fue como y ese dispositivo digamos que fue clave en la lucha antidictatorial fue clave en la lucha antidictatorial porque es una obra que piensa que aparece en el año 83 y es resignificada a lo largo de la década de diferentes maneras por un movimiento que se llama Mujeres por la Vida y después en el momento del plebiscito del año 88 como en Chile se bota con una cruz y el plebiscito era sí o no por lo tanto el no más fue un dispositivo símbolico muy importante en ese momento y eso yo creo que bueno no es que o sea no es que los estudiantes del 2007 y el 2011 hayan conocido necesariamente esas prácticas pero en alguna parte de la memoria quedan y reverberan y me gustaría agregar otra cuestión que es que la exposición se dio por primera vez en la Reina Sofía de Madrid para nosotros era muy importante que llegara a América Latina y bueno viene a Lima y después va a Buenos Aires y eso es clave para nosotros pero hubo una cuestión inesperada y muy potente y muy emocionante que fue como la muestra conectó en Madrid con todo el movimiento de los indignados como empezaron a tomar recursos creativos de la exposición que estaban planteados documentados en la exposición para las prácticas callejeras que estaban aconteciendo en Madrid en España en ese momento a la par incluso que se recupera el scratch como una forma de denuncia pública y señalamiento de todo lo que estaba ocurriendo el scratch y las siluetas para denunciar a los afectados por la hipoteca entonces hubo una conexión muy directa entre el activismo español reciente y este proyecto de investigación que podía parecer de un momento distante y de América Latina y sin embargo hubo una conexión muy directa y muy fuerte ¿cómo es que esto va transmitiéndose? digamos porque algunas de estas obras de estas performances de estas manifestaciones se dan una sola vez pueden ser en una acción pueden ser en una movilización ¿cómo es que? o sea ya no hay la idea del autor individual no se pierde ¿no? pero ¿cómo es esa transmisión de lo que han investigado ustedes? no sé si era parte de lo que se han preguntado ustedes una de las características de la exposición y de todo el proyecto de investigación es que hay algo de exhumación es decir de muchos de los de los documentos de los restos materiales de lo que estamos mostrando es realmente la primera vez que se muestran que se exhuman ¿no? y estaban quizás debajo de una cama o en una caja no en una institución no en un archivo consultable públicamente sino lo habían conservado por su valor afectivo y político los mismos protagonistas de las prácticas no eran tiempos de internet no de nada todo se quedaba ahí son prácticas digamos que tienen una precariedad material muy grande serigrafías hechas sobre papel de diario fotocopias fanzines juveniles videos ¿no? son todos formatos muy muy precarios por eso hablamos de hacer política con nada en el sentido de con el propio cuerpo con una materialidad realmente muy muy escasa y me parece que ahí también hay algo una apuesta fuerte del proyecto curatorial que tiene que ver con la indistinción entre obra y documento hay tratados de la misma manera y esos restos que te digo por ahí son una pobre fotocopia están veamos son las dos cosas sí claro tenemos que ir a una a un corte un corte y volvemos en un instante con esta conversación sobre pensar la forma humana una imagen sísmica de los años 80 está en américa latina volvemos y y y y y y y y y ¡Gracias!